Seré lo que quieras, seré a tu manera, como soy, mejor o distinto Te haré compañía, volveré otro día, tú dirás lo que quieres de mí En la esquina de siempre, un lugar oculto Dime el día, la hora y el minuto, y esperando ahí estaré Un poco más o menos seré el niño bueno, tú serás quien lo decida La mitad de todo, píbelo a tu modo, escríbelo y va a ser así Cuéntame sin pena, tus sueños más secretos Que aunque sea difícil conseguirlos, por ti lo intentaré Quiero enredar tu vida con mi vida, cubrir tu alma desnuda Tatuarme tu locura en cada poro de mi ser Y sin condición temor ni nada, dejarte abrir las alas Ya libre en tu camino, que junto al mío quieras volver Seré tu compuesto, tu secreto de amor, tu amigo Lo que tú me pidas cuando tú lo pidas Sin condición alguna, eso seré Quiero enredar tu vida con mi vida, cubrir tu alma desnuda Tatuarme tu locura en cada poro de mi ser Y sin condición temor ni nada, dejarte abrir las alas Tan libre en tu camino, que junto al mío quieras volver Seré tu compuesto, tu secreto de amor, tu amigo Lo que tú me pidas cuando tú lo pidas Sin condición alguna, eso seré Tu dirás lo que quieres de mí y ahí estaré esperando por ti Quiero enredar tu vida con la mía, llenarnos de locura Llenarnos de locura Llenarnos de locura Quiero enredar tu vida con la mía, llenarnos de locura Será, 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 será cuando quieras Si vas a estar conmigo, o si quieres ser mi amiga Quiero enredar tu vida con la mía, llenarnos de locura Locura, 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 locura Quiero enredar tu vida con la mía, llenarnos de locura Es que quiero hacerte compañía, y dímelo ahora, el minuto y el día Ay, dime, 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 dímelo Cuando me lo pidas, cuando tú lo digas Dime si me quieres, dime si me amas sin condición alguna Cuando me lo pidas, cuando tú lo digas Para entregarte mi vida como sin ataduras Cuando me lo pidas, cuando tú lo digas Encídete, serás tú quien lo decida Cuando me lo pidas, cuando tú lo digas Cuando me lo pidas Cuando me lo pidas, cuando tú lo digas Ataca, Yogi Cuando me lo pidas, cuando tú lo digas Cuando me lo pidas, cuando tú lo digas Cuando me lo pidas, cuando tú lo digas Gracias por ver el video.